Hola Stefan, hoy estamos aquí para responder a unas preguntas, quién sabe más, una de otro. Muchas gracias. Bienvenido. Ritual pre-partido. Estiramientos. Ninguno, solo súper serio. Sí, sí, hago muchos estiramientos de que él hacía la broma. Y yo, bueno, soy muy serio, pero también hago alguna cosa. Altura. Sí, correcto. Correcto. Películas de miedo, comedia. Películas de miedo. Películas de miedo. Sí. Raza de perro que tiene. Ha sido muy difícil. Doberman. Él también. Sí, son hermanas. Traje, chándal. Traje. No sé que me va a chándal. El diario, ¿no? Primer debut internacional. Luego, Sarustá, sí. En 2014. 2009. No. No, tampoco. Mío, 2012. Mío, 2010. Perilla, barba. Perilla. ¿Deportes de montaña o playa? Playa. Sí. Me gusta de montaña. A mí, bueno, de montaña. Me gusta bicicleta por montaña. El mío, deportar a la playa, coger sol. Tomar sol. No, jugar en voleibol. Esa es fácil. ¿Número de tatuajes? Cero. No sé. Ocho. No sé yo tampoco. Tengo todo el brazo, la pierna aquí. Fecha de cumpleaños. Yo creo que es un día después, ¿no? Sí, ocho de enero. Sí, sí. Yo, siete de enero, 93. Bueno, de 91, de 91. ¿Videojuegos o Villar? El de Jan Villar. Y de Estefan videojuegos. Sí, sí. Gracias, Jan. Ya hemos sabido todo antes de esto, pero lo hemos pasado muy bien y de verdad que fue divertido. Gracias.